Arroz de ternera y vainas. Empezamos con la salsa. Ponemos medio litro de caldo oscuro de ave en una olla. Agregamos la miel, la salsa de soja, el zumo de mandarina y el de limón. Vamos a cocinar dejando que reduzca hasta obtener una especie de caramelo. En otra olla ponemos el caldo de ave a hervir. Dejamos atemperar el filete de lomo de ternera en el horno a unos 45 grados durante aproximadamente una hora. En una paella amplia o cualquier recipiente parecido doramos el filete vuelta y vuelta que quede completamente crudo por dentro. Sacamos del fuego y reservamos. En la misma olla donde hemos dorado el filete aprovechamos sus jugos y ponemos un pelín de aceite, laurel, ajos con su camisa, cebolla picada y a pochar. Añadimos jengibre rallado. Dejamos que siga cocinando. Ponemos el arroz y perlamos el grano, que no es otra cosa que cambiarlo de tonalidad, a fuego medio y sin que se tueste. Subimos el fuego, añadimos una cucharada de tomate frito, la misma proporción de pimiento choricero, un chorrito de vino añejo. Dejamos que evapore y removemos el conjunto. Agregamos el caldo caliente de golpe para que se vaya cocinando durante unos 10 minutos. Mientras, cortamos las vainas o judías verdes, como queráis llamarles, en juliana muy fina. Las añadimos al arroz por encima sin remover en los cinco últimos minutos de cocción. Por otro lado, espesamos un poco con maicena la salsa de miel y cítricos que teníamos preparada desde el principio. Cortamos el lomo de ternera en láminas y añadimos al arroz en el último momento. De esa manera se calentará cocinándolo ligeramente con el calor residual. Agregamos a la carne sal en escamas, pimienta molida y la reducción de la salsa. Si queremos subir nota con nuestros invitados, ponemos una ramita de romero fresco y quemamos con el soplete. Un poco de postureo nunca está mal. Inundaremos la casa de aromas de campo maravillosos. ¡Buen provecho!